Hola que tal y bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Andy y en este vídeo vamos a actualizar un poco el mercado de fichajes vamos a hablar de diferentes jugadores de diferentes clubes vamos a ver las últimas incorporaciones de los clubes, que jugadores ficharon y bueno enseguida ahora en este instante empezamos pero antes de eso suscríbete al canal si no estás suscrito porque en este canal vas a tener todos los días vídeos sobre el fútbol internacional si son fichajes o análisis de partidos, noticias del fútbol internacional lo más importante o blogs de estadios van a tener muchos más en el futuro bueno empezamos con el primer jugador Matthijs De Ligt, el neerlandés de Países Bajos que ficha por el Bayern München por 70 millones, unos 70 millones se va al Bayern por un contrato de 5 años 5 años, al final en la Juve no estuvo de verdad a top top nivel regular se puede decir pero bueno al final el Bayern se lo lleva a De Ligt que parecía que quería salir al final la Juve pierde un gran central pero el Bayern gana un gran central porque bueno Süle se fue al Borussia Dortmund como saben, ya estaba claro hace mucho ahora Lewandowski se fue ahí con ese dinero, ahí recuperaron a una defensa de gran gran top nivel también para el futuro y ahora la defensa la tiene muy bien armada el Bayern y bueno a la Juve se le va quizás el central más importante también para el futuro pero ya pescaron en el mercado y se llevaron al brasilero Bremer del Torino o sea del gran rival de la ciudad del Torino del fútbol club se llevan al brasilero Bremer de 25 años que estaba por fichar por el Inter pero la Juve se lo lleva, se lo lleva a Bremer por más de 40 millones así que ya está pasando acá por las instalaciones de la Juve así que ya está todo firmado Bremer es nuevo jugador de la Juve, gran fichaje, gran fichaje de la Juve vamos a ver cómo se incorpora Bremer en la beca señora va a ser interesante ver así que Juve ya tiene ahí en la defensa un nuevo jugador después seguimos en Italia seguimos en Italia, había hecho el video de la joya de Pablo Dybala a dónde se podía ir y justo ahora se confirmó el fichaje de Dybala por la Roma por la Roma, un contrato de 3 años para Dybala en la Roma que llega libre claro, terminaba el contrato en la Juve y ahora hace días que no tenía club ya y estaba buscando un nuevo equipo y al final es la Roma al comienzo se hablaba mucho del Inter, del Atlético de Madrid quizás Manchester United pero bueno al final es la Roma al final va a jugar seguramente Europa League con la Roma no seguramente, seguro y no Champions League como en los últimos años pero va a ser un jugador clave en este equipo seguramente adelante con Tammy Abraham van a ser una delantera de gran gran nivel y la Roma claro quiere meterse ahí entre los primeros cuatro y eso van a tratar de hacer con Mourinho como entrenador vamos a ver qué pasa con Zagnolo el joven italiano bueno que la Juve lo quiere a toda costa parece ser que puede ser que se vaya la Juve pero vamos a ver eso, eso no está confirmado todavía y bueno después nos vamos a Inglaterra nos vamos a Manchester exactamente, al City que bueno el Arsenal quiere fichar a Sinchenko ya hace rato y ahora ya está confirmado que Sinchenko se va a ir al Arsenal por unos 30 millones vamos a ver cuánto va a ser exactamente pero unos 30 millones van a ser más o menos Sinchenko va a firmar un contrato de cuatro años hasta 2026 para el Arsenal va a ser un gran fichaje un gran fichaje habrá que ver todavía a ver en el lateral izquierdo cómo está el Arsenal porque claro tiene a Tierney y a Nudo Tavares vamos a ver en qué posición al final Sinchenko juega porque es muy flexible el jugador puede jugar en el medio campo en el medio campista defensivo un poco más adelantado o como un poco quizás como extremo o sea es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones por eso para el Arsenal es un gran fichaje es un gran fichaje y Sinchenko con 25 años todavía un jugador muy joven que tiene muchos años por delante una técnica impresionante el ucraniano de verdad un gran jugador un gran fichaje para este Arsenal que está construyendo un equipazo y el City vende a otro jugador más pero el City ya hace rato tiene ahí un sustituto que es el joven español Mark Kukureya de la cantera de la Masía del Barça el joven español que Pepe Guardiola lo quiere lo quiere y lo va a fichar va a ser así está muy cerca ya de contratar a Kukureya ya que ahora se fue Sinchenko no tiene el lateral izquierdo claro Cancelo jugó mucho en el último año en el lateral izquierdo pero es lateral derecho pero bueno ahí tienen que fichar un lateral izquierdo todavía para ocupar esa posición para tener más jugadores en esa posición claro y por eso Mark Kukureya va seguramente fichar pronto ahora por el Manchester City y vamos a la última noticia todavía el Inter como no consiguió ahora fichar a Bremer tiene que fichar a otro central porque claro seguramente Skriniar está muy cerca al Paris Saint-Germain pero eso tiene que ver mucho con que si el Paris Saint-Germain vende al final a Kimpembe porque bueno el Chelsea es todo acá una cadena como ven todo es una cadena en el fútbol en el mercado de fichajes porque si querés fichar a uno tenés que vender quizás a otro y si fichas a este el otro equipo tiene que fichar a otro jugador porque ahí queda una posición libre o sea empezamos con el Chelsea empezamos con el Chelsea que quiere fichar por lo menos un central mar ficharon a Koulibaly porque se le fue Christensen se le fue Rüdiger Christensen al Barça Rüdiger al Real Madrid entonces ficharon a Koulibaly del Napoli están interesados en Koundé que todavía no se sabe si se va al Barça o llega al Chelsea querían a De Ligt De Ligt se fue al Bayern y después el próximo que estaba ahí sobre la mesa es Kimpembe por eso ahora empezamos con Kimpembe seguimos con Kimpembe el francés está interesado también el Chelsea en ficharlo y por eso si el Chelsea ficha a Kimpembe ahí queda un hueco en el PSG en la defensa y entonces ahí el PSG va a fichar a Skriniar y si Paris ficha a Skriniar ahí el Inter va a tener que fichar está obligado a fichar un central porque se le va seguramente el mejor central que tiene que es Skriniar y ahora ahora vamos al nombre que se habla es Maksimovic perdón Milenkovic Nikola Milenkovic el serbio de la Fiore para mí un central con buena calidad es joven todavía 25 años y jugó buena una buena temporada con la Fiore por eso están interesados en Milenkovic pero vamos a ver cuál va a ser el central al final elegido por si se va a Skriniar del Inter así que muchas muchas noticias acá en el mercado de fichajes vamos a hacer más videos de estos así que estén siempre atentos escriben en los comentarios qué les parecen los fichajes ahí los leo y escribimos un poco en los comentarios sobre fichajes así que bueno ahí nos vemos en los próximos videos un abrazo chau chau